Tu ausencia y el tiempo jamás han borrado, el amor que te tuve y el deseo callado Tanto te piste aquel tiempo al lado, que los gratos momentos te estuve a tu lado Aquellos gritos que un día me miraron, con esa mirada mi amor cautivó Los veo por mis noches contando las horas, juntando recuerdos que mi alma aportó La bella silueta y el porte elocuente, son frases que marcan su regio canto Si a esto le sumamos la tierna mirada, no hay duda que existe su fuerza de amor Quiero que regrese con sus lindos ojos ante mi presencia, quiero que regreses aunque sea un momento la felicidad Quitaría la nostalgia a mis ojos, y en ese momento volverla a besar Fue solo un sueño, un sueño dorado, que hizo sentirme de ti enamorado Momentos felices, contigo ladrado, por mi bendecido, contigo patroado Al paso del tiempo la sigo queriendo, la sigo deseando como aquella vez Los lazos tejidos con esos recuerdos, son lazos tan fuertes que no han de romper Que el tiempo se encargue, volverme a la vida, volver a encontrarla, volver a soñar Que ya ni mis noches jamás serán mías, pues son todas bellas y no hay más que hablar Quiero que regrese con sus lindos ojos ante mi presencia, quiero que regreses aunque sea un momento la felicidad Quitaría la nostalgia a mis ojos, y en ese momento volverla a besar ¡Gracias!